La rueda Acrobat emplea un sistema exclusivo de suspensión diseñado para ayudar a los que utilizan silla de ruedas. Compuesto por un sistema de suspensión en movimiento de tres partes, localizado entre el aro y el centro de la rueda, la tecnología absorbe el impacto de cordones y escaleras, permitiendo un desplazamiento más suave y una más amplia gama de opciones de viaje. El especialista de Softwheel, Dror Cohen, utiliza el Acrobat en su propia silla de ruedas. Voy donde quiero ir. Si quiero bajar de la acera para cruzar la calle, simplemente bajo sobre el cordón y esa es una nueva sensación. No recibo el impacto que usualmente suelo sufrir cuando no uso estas ruedas. El centro de la rueda cambia de posición automáticamente al encontrarse con una obstrucción, al expandir o contraer los tres rayos de la rueda, que absorbe la mayor parte del impacto. La firma también adaptó su sistema único de suspensión simétrica selectiva para crear un producto similar para ciclistas, Fluent, ayudado por el ciclista Neil O'Brien. Este producto facilita aliviar el estrés y la presión de seleccionar una senda a través del tráfico o poder subir y bajar cunetas y cordones. Ambos sistemas, el Fluent y el Acrobat, pueden ser instalados en sillas y bicicletas existentes. La compañía Softwheel dice que Acrobat comenzará a venderse este año, mientras que Fluent deberá entrar al mercado en 2015. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.